Voces, voces One more time, yo G, 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 S, boy Vamos a tirar una ahí a lo mental Oh, wow, sí Es que yo no sé cómo es que la ves Es que no creo, no te veo, loco Es que te estás haciendo viejo Y ahora viene el complejo Y te dirán los panas, viejo Es tu cumpleaños, hay que quemar un kilo De la buena, de la grama Pero yo no sé, viejo, estoy triste Porque le tengo lejos a mi viejo y a mi mamá Pero es que la vida y así lo quiso el destino Y cada quien escoge su camino Yo planteé el mío y estoy contento Por eso le doy gracias a todos los cielos y al viento La naturaleza es prohibida Y en eso vienen los desastres Yo nací El día de mi nacimiento hubo una estallida Y fue el placer el día que me encontraste Aunque te parezca un poco extraño, mi hermano Son palabras que se viven a diario Casos sin escenario La vida continúa, caminas, te caes, te golpean Pero eso no importa porque tú eres duro y fiel a la brea Y no importa que digan de ti lo que sea Así fue tu camino A donde quiera que vaya Así es que suena Es que yo no sé cómo es que la ves Es que no creo, no te veo Loco Es que te estás haciendo viejo Y ahora viene el complejo Y te dirán los panas Viejo Es tu cumpleaños Hay que quemar un kilo de la buena de la grama Pero yo no sé viejo Estoy triste Porque le tengo lejos a mi viejo y a mi mamá Es que les tengo lejos a mis viejos Desde hace 13 años que no los veo Estar juntos con ellos me anhelo Porque yo de esos es lo que yo más quiero Gracias a ellos he aprendido muchas cosas He aprendido a hacer Y que respetar que la vida es una La vida es hermosa Aunque me hagan pasado cosas peligrosas Yo sigo levantado y sin mirar atrás Tirando la ventana No hay vuelta más Hay que darle Hay que batallar Hay que seguir Y nunca te eches para atrás Los sueños que tú quieras Los sueños que tú anhelas Que siempre se cumplirán A donde quiera que tú fueras Así que mi amigo Sigue tu camino Que sigue tu destino Sigue tu destino Sigue tu destino Sigue tu camino La vida es una Y es corta La vida es una Florece con ella Y marchita con ella Muere con ella Así como Te pegas la botella Mi pana O como el que se pega La maria guana Es que yo no sé Cómo es que la ves Es que no creo No te veo Loco Es que te estás haciendo viejo Y ahora viene el complejo Y te dirán los panas Viejo Es tu cumpleaños Es que quemar un guío De la buena De la grama Pero yo no sé Viejo, estoy triste Porque le tengo lejos A mi viejo Y a mi mamá Pero yo no sé Viejo, estoy triste Porque le tengo lejos A mi viejo Y a mi mamá Pero yo no sé viejo estoy triste porque le tengo lejos a mi viejo y a mi mamá